Tengo dos cuentas, güey. Ya ves, es el pedo de cuando empezaron a vender el stack up justo cuando salió. Justo cuando salió, no más podía estar en Latinoamérica o en Estados Unidos. Entonces compré esa madre en Estados Unidos y en Latinoamérica también. No me digas. Qué interesante. Qué bonita. Ay, se me está encimando la perrita. ¿Esta qué? Se me está encimando la perrilla. Oh, shit. Te quiero enseñar la polla. Es una pitbull bien mamadilla. Como la lola del mic. Está bien mamey, pero es bien bueno onda. Pero me sigo con el chip de Valorant, güey. No sé qué vergas hacer aquí. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. ¿Qué pedo? Yo iba aquí No wey, yo soy el que estoy más lejos Wey ¡Sanquen wey! ¡Mamaste wey! ¡Sanquen wey! Bueno, la gané ¿Qué pedo ya? ¿Ya ves? Admítelo ya Te lo sigo ¡Tela seca! ¡Bum! ¡Bum, bitch! 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 Ya te vieron que estás haciendo BOY RAISE Son más malos, güey, que nada Bueno, vamos a dejar que terminen los Stargates, a ver qué tal les va Eh, no está cerrado, qué pendejos, güey, qué pendejos Mira, van a hacer este, hay un chingo de... Toma Tomé malos, güey Es que hay que matarlos con algo bien... O nada más uno de nosotros, güey Toma 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 Tom Tom Son más, Malu. 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 A este nivel no saben defenderlo, güey. Por eso, güey. Pero hacerlo, güey, hasta ver hasta dónde llegamos, güey. Ahora vamos a ver una cuenta de puro canon. Y nos ponemos, güey. Y nunca lo van a esperar, güey. Sí, güey, güey, estaría, güey, estaría, güey. Porque con canon, güey. Porque con canon rush, güey. Porque con canon rush le puedes ganar hasta batos buenos, güey. Pues sí, güey. Lo sabes acomodar bien, sí. Arre, güey. Tepes. Tepes, güey. Tepes cueso. Tepes cueso. Tepes cueso. jajaja. Bueno, buen rex, puta. No, no, a la verga Sí, voy a raise No, sí, vete el rezo A ver qué show Con lo que quiera, puto O puros oracles Sí, mejor puros oracles No va a estar más perros que los oracles Ándale pues Ah, eso me late Vale más Mitch, me pasas tu gas, güey Si te sobran de los elots A los elots Nomás tengo un gas Sí, pues, después No Para verga, pues Voy a acabar el juego ahorita Y no los voy a dejar jugar No 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 que pedo chalo wey porque te pases ahí wey que wey es mía wey te la ganaste wey no wey para que no chille wey porque si me expandí 3 veces wey pues no hay pedo me expando acá pero me voy a expandir cabrón no te pases de verga pinche chalo me paso de verga wey no te pases de verga wey de eso se trata wey de pasarte de verga a huevo no 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 Van a pensar que son los mismos, güey Ay, vienen, güey Mira, güey, mira, mira lo que va a hacer Toma Chígalos, chígalos Chinga estos güeyes aquí, güey Ándale, dale desde el... Este, bloquealos, exacto A ver si me sale Ay, se fueron para otro lado Uy, son un buen No, hombre, no les hacen nada, cabrón No, güey, no les duro ¿Los celas aquí? Ahí van A partir madres Están haciendo boires, eh, güey Venga, tenemos que chingar el... Tenemos que chingarlos, güey, antes de que salgan un chingo de boires Le chingé un chingo de... de props Ay, güey, vienen con pin chingues Boires, boires, nooo La verga, perro Nah, ya salieron Yo creo que este güey sí se dio cuenta que nada más estamos haciendo esas unidades, güey Hay que salirnos, yo creo Ah, pues hay que seguirle Al menos, güey ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te dije Eh, dice Cali que si se arma Pues yo sí le entro Pues llega el Julio en 10 minutos, supuestamente Supuestamente Pues el Rocket Bueno, yo ahorita ya en un ratito me voy, güey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!